¿Y cómo dice lo que es vos? Yo sentí que tu amor me sabía eternidad Que mis cantos volvían a reír Cuando me enamoré de tu piel Algo nuevo me hiciste sentir Fue tan corto que tu corazón Lo enredaron en otro lugar De repente mil fotos yo vi Celebrando tu luna de miel A esta vez que me sigue el dolor De mirarte sonriente y feliz Yo no hay algo que hacer si alegrarme por ti A morirme de celos como un perro Estos versos cargados de adiós Lloran solo por la que se fue No te culpo si alcanza victoria Que borrarás lo que hubo entre los dos Un secreto pa'l que llegó ayer Y te puso un anillo de boda Y yo quisiera volver a sentirte Volver a abrazarte Pero es que no puedo Es sagrada una mujer ajena Ya ves que me duele Pero hoy no me alejo Vivirá el rey de Aguaquina Está en mi sangre Y tú nunca olvidarás Mi amor de pueblo Y vivirá el rey de Aguaquina Está en mi sangre Y tú nunca olvidarás Mi amor de pueblo Ay, compadre José Vivir Luis Isaías Santos Y Andrés Santos Viva mi Guajira ¡Adiós! ¡Atención! ¡Atención! Déjenme lo a mí solo Yo sentí Que el amor me sabía eternidad Perdón Se equivocó El teleprompter Yo no Yo sentí Que el amor me sabía atardecer Los que juntos miramos pasar Frente a un cielo De un trigo color Par de locos Sin hoy Sin después Me gustaba Escucharte Cantar Disfrutar De la luna Y el sol Y en un mundo Sin nombre Sin ley Donde solo Se vale A soñar Pero más No te pude Ofrecer Yo sin tiempo Y un reloj Tan cruel Y el pretendente fiel Que andaba por ahí Primero se ganó a tu papá Te comprendo Tuve que perder Ve a buscar lo mejor para ti No es igual una nube que el suelo Te agradezco que te pude ver Mil momentos contigo viví Flor de mi alma y de mi desconsuelo Gerardo de Jesús Yo quisiera volver a sentirte Volver a gozarte Pero es que no puedo Tan sagrada una mujer atienda Ya ves que me duele Pero yo me alejo Y vivirá reina Guajira Está en mi sangre Y tú nunca olvidarás Mi amor de pueblo Levantamos Mi compare Carlos Raza Por el futuro Muchísimas gracias Vallenato Vallenato Que hacía falta Claro que sí El maestro Chiche Maestre